Exactamente. ¿No es un productor solamente? No, 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 hoy es un empresario, muchas veces están los hijos acompañando, los hijos son técnicos, son profesionales, van un poco más a fondo y bueno, como toda empresa necesita ser eficiente y en la parte que nosotros colaboramos, que es en la parte de aplicaciones, apuntamos a eso, a la eficiencia en las aplicaciones. Que es lo que en realidad, desde el punto de vista agrícola, nos estaría faltando o se está empezando ese camino a recorrer para ajustar todas las labores. Por supuesto. Bueno, ¿cómo vieron esta presentación? No, la verdad que, bueno, yo del primer año que vengo y me sorprendió mucho la gente, la predisposición, la gente de la cooperativa muy bien, se pasó con todo, la verdad que lo sentimos bien recibido. Sí, es muy meritorio y agradecemos siempre a la cooperativa de cualquier forma, pública o por este medio, porque permitirnos participar con otras empresas de alto nivel, nos hace dar cuenta de por ahí el aporte que podemos dar. Y como todos los años, vemos una jornada muy bien armada, una jornada que tiene un objetivo muy claro, muy definido, y bueno, siempre tiene su fruto. Eso se ve en la cantidad, en el caudal de gente que viene año a año, porque nosotros hace tres años que venimos, pero esto hace más de 20 años, casi creo que casi 30 años. Entonces, eso es el resultado del trabajo de hormiga de quienes forman parte de la cooperativa.